Gracias por tu paciencia Gracias por tu paciencia y tu dedicación Gracias por hacer mis tardes tan divertidas Gracias por dedicarnos su tiempo para enseñarnos lo que ahora sabemos Gracias por tu entrega y dedicación Gracias por compartir tu tiempo conmigo Gracias por darme tus conocimientos Gracias por enseñarme a amar el arte Gracias por ayudarme a superar mis metas Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños Gracias a Dios porque sin ti no cumpliría mis sueños Gracias por ser mi inspiración e impulsarme a seguir Gracias por demostrarme que sí puedo Gracias por impulsarme a dar siempre lo mejor de mí